Estados Unidos notificó a las Naciones Unidas que saldrá de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, a partir del 31 de diciembre próximo, aunque decidió permanecer como observador permanente. El Departamento de Estado sostuvo que su decisión refleja la preocupación de Estados Unidos con el prejuicio anti-Israel de la UNESCO y la necesidad de una reforma fundamental en el organismo dedicado a la educación, la ciencia y la cultura. Estados Unidos indicó su deseo de permanecer involucrado con la UNESCO como Estado Observador no miembro para contribuir con el punto de vista y experiencia de Estados Unidos en algunos asuntos importantes de la organización. Notimex.